La modista ha lucido su cuerpazo en las playas mexicanas Michelle Salas foto, Getty Images Michelle Salas encendió otra vez las redes sociales al lucir su escultural figura con diminutas prendas que utilizó en playas mexicanas. La modelo mexicana publicó dos imágenes nuevas en su cuenta de Instagram de su estancia en Tulum, Quintana Roo. Eres mi inspiración para ir al gym, cuerpazo, escribió un seguidor en una de las instantáneas que a pocas horas de su publicación ha acumulado más de 30.000 me gusta. Desde el primer día del 2019, Salas arribó al sitio turístico. Anteriormente, la hija de Luis Miguel había disfrutado de la nieve en un viaje que realizó por Europa. Gracias.